Soy la doctora Carolina Armento Tarte y soy coordinadora del doctorado en investigación psicológica. El doctorado está enfocado en realizar investigaciones en cinco diferentes áreas, que todas estas buscan tener incidencia social. Esta diversidad de líneas de investigación nos permiten entender las problemáticas sociales y de salud mental en las cuales requieren una tensión en México, pero la riqueza que tiene y que nos distingue es que son el número de vinculaciones que se tiene dentro del mismo programa, con universidades a nivel nacional y universidades a nivel internacional, así como también tenemos vinculaciones en diferentes centros, como son hospitales y otros centros de investigación. Esto nos permite hacer una forma colaborativa de la investigación y que también nos permite tener incidencia. Esto es una de las riquezas y particularidades que tiene el doctorado, así como este laboratorio de neurociencias que tiene investigaciones tanto en seres humanos como en otros animales no humanos. Si tienes interés en investigación, ven y cuéntanos tu proyecto. Lo podemos platicar y que puedas tú desarrollar esta investigación durante tu formación del doctorado en investigación psicológica.